Ahora sí, Mau Mancera. Yo no sé, yo no sé, yo no sé cuán, qué, cuál de ellos ha pasado por más programas y por más televisoras. Si William Valdés o Mauricio Mancera. Resulta que ayer Mauricio Mancera a través de las redes sociales ha confirmado que se va de miembros al aire. Sí, señores, se va de miembros al aire. Escribió. Después de tres años de risas, me toca bajarme del barco llamado Miembros al Aire. Fue un gustazo haber compartido con mis amigos cuadro y experiencias. A toda la producción, staff y al público, hartas gracias por todo. Y ya nos veremos próximamente. Agradecimiento especial y arroba, supongo que a alguien de la producción, por su paciencia a la hora de las juntas. Un genio a pesar de tener nada más medio cráneo. Mientras nos seguiremos escuchando de lunes a jueves a las 10 de la mañana con Paola Rojas. Así que el señor Mauricio, Mauricio Mancera se va de miembros al aire. Se ha confirmado su salida de miembros al aire. Yo la verdad estoy muy sorprendido. Ya ha pasado por todas las empresas prácticamente, ¿no? O sea, se fue en un buen momento de Venga la Alegría. Luego se fue a Telemundo. Pero luego en el programa hoy, ahora estaba en Miembros al Aire y ya tampoco va a estar. Vaya, está increíble la decisión del buen Mauricio Mancera. A mí me gustaba, ahí están escuchando Tomasito. A mí me gustaba la química que tiene, porque son muy llevados. Ahí en Miembros son muy llevados. Mira, yo no sé si Mauricio Mancera se va porque no está a gusto, porque tiene otro proyecto, porque no sé. Lo que me encanta es que siempre se va por seguir sus sueños o convicciones, ¿no? También cuando estaba en Venga la Alegría se fue porque quería ser misionero en África, no sé si te acuerdas. Y lo hizo. Y lo hizo y tomaba y mandaba fotos y todo. Ahorita no sé qué traerá en mente el buen Mauricio, pero pues siempre como que fiel a sí mismo y a sus sueños, ¿no? Y duda poco, ¿no? En los programas. Bueno, tres años es un... ¿A mí se te hace que es mucho? Pues Intrusos duró seis meses. ¿Quién? Intrusos. Ah, bueno, bueno, sí, sí, sí. Pero ahí el programa, ahí el programa fue el que murió por feo, ¿no? Bueno, ya me escribieron, mira, aquí nos escribió un farandulero, Carlos Bardazano. Y es W Estudios. Sí. Ok, el productor que va a hacer la nueva versión de Mirada de Mujer, que se llama Si nos dejan. Entonces, adiós Mauricio Mancera, cantémosle las golondrinas. ¿Cómo ves?